Para los cambistas la devaluación de la moneda colombiana también es preocupante. Aseguran que su trabajo se ha visto afectado en más de un 50%. Es lleno eso, pero ahora no ha pasado a la gente porque el dólar está muy caro, ya no es negocio. En el puente internacional de Rumichaca lo que prolifera en los bolsillos de los cambistas son dólares que no han podido cambiar. Pues el incremento del dólar a nosotros nos perjudica enormemente porque el comercio ha caído en un 75% digamos. De una manera brusca en estos últimos tiempos. La situación contrasta con la bonanza que vive la ciudad fronteriza de Ipiales. Un incremento de casi el 30 al 40% de incremento de ventas en el municipio de Ipiales. Nunca Tulcán recibió una visita correspondiente a 50 mil o 60 mil visitantes por día. Ante el escenario de no tener moneda propia desde el 2000, desesperados solicitan al gobierno aplicar una medida correctiva para garantizar sostenibilidad de la dolarización en el país.